Hola, soy Enrique Clausen, artista plástico de la ciudad de Tampico y quiero platicarles sobre el proceso creativo, de cómo lo he entendido y abordado, así como los puntos de encuentro que algunos autores han enumerado. Con esto espero aportar algo sobre la importancia en comprender el desarrollo de nuestras temáticas al momento de crear una pieza. Al ser el proceso creativo algo no lineal e inexacto, estos autores nos proponen algunos pasos para poder guiarnos. Básicamente comenzamos con dos preguntas, ¿de qué voy a hablar y cómo lo voy a resolver? La primera pregunta nos lleva a pensar si es una temática compleja o una temática sencilla, así sabremos hasta dónde podemos exprimir el tema. Se apela a las referencias discursivas tales como la influencia cultural, la influencia del arte, la influencia de la ciencia y tecnología o la influencia ecoestética y o se apela también a aspectos psicológicos como la intuición, las emociones, los sentimientos, las vivencias. Volver este proceso creativo consciente nos puede ayudar a enriquecer nuestra obra, al saber con anticipación qué tanto puedo explorar la temática que elegí, cómo y con qué resolver los problemas que esto me genere, como la técnica a usar, el material y el costo, pero sobre todo si podré mantener la motivación y el impulso para crearla. Pues no es lo mismo hablar sobre el calentamiento global que nos afecta en mayor o menor grado a todos, a hablar sobre el deterioro mental de algún ser querido, la soledad o algo que mueva elementos más íntimos que nos hacen susceptibles a los aspectos psicológicos. Si lo vemos así, la motivación y el impulso son distintos y nos darán la pauta para saber hasta dónde queremos llegar. Las fases del proceso creativo se dan de manera inconsciente y lograr identificarlas nos ayudará a que nuestra obra tenga valor y repercute en el observador. Que podamos obtener la mezcla exacta entre realidad e imaginación para que sea sincera y no sólo una pieza pretenciosa, ya que si sólo se le da valor a la técnica, la obra se vuelve hueca y sin una verdadera expresión. A continuación, enumeraré brevemente algunos puntos que me han servido para el desarrollo de mi obra. Número 1. Una vez planteada la pregunta, es conocer el material a emplear, si hay dominio del mismo o si tendrá una curva de aprendizaje. Aquí determino si es conveniente o no su uso para los fines que busco. Número 2. El proceso de incubación. Aquí surgen los primeros esbozos a través de líneas y dibujos esquemáticos para captar la idea y así entender mejor la temática que he escogido. En este punto abarco el proceso de investigación en caso de ser necesario y también replanteo los materiales de acuerdo a la solución obtenida. Número 3. La evaluación. Esta etapa es donde se da la autocrítica y donde cuestiono si en realidad quiero seguir abordando el tema y hasta dónde quiero y estoy dispuesto a hablar. También creo bocetos formales que se acercan al trabajo final. Número 4. La elaboración. Aquí es donde ya plasmo la idea concreta, pero aún pueden surgir cambios conforme avanzo en la obra. Pongo en práctica toda la experiencia y conocimiento técnico para alcanzar la mejor solución al planteamiento realizado.